¿Cuánto puedo pagar lo mínimo? Hasta 500 lucas pago yo. De uno, dos, un, dos, tres, mira bien. Remancha para ti, ¿dónde quedó? Ahí. ¡Apura, apura, apura, apura! ¡Apura, Nico! ¡Apura, apura! Tenemos cuatro detenidos, los cuales serían cabecillas de la banda que estafa, digamos, en este sector de paseo o más. No, no, si estamos violas, pero que tampoco habrá... Chao, pi, por favor, que abra las manos, suelta el dinero. Suelta el dinero. Todos sabemos la consciencia. En el flujo peatonal más transitado del casco histórico de la ciudad, los delincuentes siempre están. Uno no los ve, se agazaban y aparecen de sorpresa. Para los oportunistas, cadeneros, lanzas, mecheros y carteristas, de eso se trata. En cambio, hay otros que se instalan en público con total desfachatez para apoderarse de lo ajeno, especialmente de plata. Esos son los timadores. Los que, sin escrúpulo alguno, engañan, estafan y coludidos persuaden a transeúntes que terminan transformándose en víctimas con un conocido juego de antaño. Están casi todos los días. Y claro, son tildados como... Los pepitos para la doble. Y son todos conocidos. Todos se saludan de abrazos, de besos. Ese es el grupo que tiene Chavo a perder el Paseo Ahumada. Quisimos conocerlos de cerca. Los seguimos durante tres semanas en el corazón del Paseo Ahumada. La información que tenemos es que ganan hasta 500 mil pesos por día con sus trampas. Son varios los integrantes y siempre cambian sus funciones. De tiradores pasan a ser palos blancos. Nosotros nos concentraremos en los cabecillas de esta banda. Están plenamente identificados por la SIP de carabineros. Efectivamente, teníamos información de que había una organización pequeña que se dedicaba a estafar, a defraudar a las personas que finalmente son engañadas con esta técnica que se llama Pepito Pagadole y donde hay varias personas. Ella es Margarita Salomé González. Cuenta con cuatro detenciones por estafa. Esta mujer es Romina Pamela Gordillo. Tiene 11 detenciones por el mismo delito. Él es Mario Anselmo Villena. Cuenta con 21 detención. Y atención con Sergio Leonardo Barría Vidal. Es conocido en Armada como Pepito el Rey. Tiene 134 detenciones por estafa. Sí, todo un récord. De ahí su apodo. Pero, por más que haya sido sorprendido más de un centenar de veces engañando gente, siempre vuelve a lo que mejor sabe hacer. Hace que la gente de tercera edad juegue. La gente que viene mucho de provincia es la que cae. Las viejitas que vienen a pagarse sus pensiones es la que también cae. Se quedan llorando ahí. Es horrible como abusan de la tercera edad y de la gente que viene a Santiago ya sea hacer un trámite o compras. Porque esto lo han mostrado mucho en la tele y en la radio. Pero la gente cae igual. Eso es verdad. Y desde hace muchos años es solo cosa de revisar nuestros archivos. Son innumerables las oportunidades en que nuestros equipos han descubierto a estos estafadores en el centro de Santiago. Siempre están en los mismos puntos. Hola, buenas tardes amigos. Podemos comenzar un poquito con ustedes. Queremos saber por qué se dedican a engañar a la gente. ¿No les da vergüenza engañar a la gente? Esto fue hace ocho años. Es llamativo que pese a todas las funas, estos grupos de intimadores continúen regresando. Ahora, en nuestro nuevo ejercicio investigativo. ¿Cómo será la reacción de los ejecutores del Pepito Pagadobles cuando se enteren que estamos tras sus pasos? ¡Apura, apura, apura, apura! ¡Apura, Nico! ¡Apura, apura! Esto es un día de semana, mediodía aproximadamente. Aquí vemos a Margarita González y a Romina Gordillo. Cumplen el rol de Palo Blanco junto a otros sujetos. Pepito el Rey, Sergio Barría hace de tirador. Para ellos, eso significa estar a cargo del juego. Sobre la caja dejan plata. Simulan como si fueran a apostar hasta que llega una víctima. Es ella. Barría la incita a participar. Algo dubitativa acepta. Grave error. En menos de dos minutos se va a ir desilusionada al perder al menos 10 mil pesos. Esto es solo una prueba que aún hay gente que con ingenuidad cree que podrá ganar en este juego callejero. A pesar de toda la difusión que han tenido, todavía la gente tiene la creencia, que nosotros llamamos irracional, de que esta vez a ellos sí les va a resultar. Es una expectativa de resultado súper irreal, fantasiosa, pero para muchos necesaria. Ven con incredulidad que sean capaces de estafarnos, pero los integrantes de los Pepitos no tienen límite. Lo comprobamos con una de nuestras investigadoras, que apareció como una transeúnte más. Ellos gentilmente la invitaron a jugar. Es la estrategia que utilizan para embaucar. Levantala, por favor, gentilmente. Tenga la voluntad. Tome la suerte. A ver. ¿Ese es todo? 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 ¿Cuánto puedo pagar lo mínimo? Hasta 500 lucas pago yo. ¿Ya? ¿20? ¿20 lucas? A mí ya, calla. Margarita Salomé, palo blanco, anima y estimula a nuestra compañera. Todo es una farsa. De 10, de 10. ¿Tengo solo 5 más? De 10, le cambian más. Claro, para la próxima le pones los 10. Dice que es rápido tú. Puse el hocico que tengo. Te doy 20 y se te cambia de acá. No, confío ahí. A la orilla, ponle a la orilla. A ver, te voy a hacer caso. Tengo la otra jugada. Siempre mirando. Siempre mirando. Siempre mirando ahí mismo. ¿Dónde? ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Viste? Aquí es que tiene mala vista loculista. Ahí está. Es que tiene mala vista loculista. Así de fácil perdió. Así de simple, ellos se engañan en el pepito pagado. Es un discurso que está preparado para la estafa como el príncipe encantador, que te presenta todo maravilloso y caes en sus redes y después te das cuenta que en realidad no era ningún príncipe. Para ellos no es un robo, para ellos es un trabajo. Sienten que no es culpa de ellos, porque él quiso jugar. Entonces no responsabilizan a sí mismos de la conducta que están teniendo, sino que la externalizan. No tienen discernimiento entre lo bueno y lo malo. Si son adultos mayores, extranjeros o quien sea, les da igual. Sin ir más lejos, vimos a Pepito el Rey, Sergio Barría, estafando a turistas y haciendo de palo blanco con el propósito de incentivar a una persona de la tercera edad. No tienen piedad por nadie, absolutamente por nadie. No le importa la edad, el color. Hijos de viejitas que han sido estafadas, también han vuelto a pagar a que le devuelvan su dinero y se hagan una pelea espantosa. Esto es magia. Y esto es una estafa. Pepito paga doble. Eso es importante de graficar. No se trata de un juego que pareciera ser azar o magia, ni mucho menos. El Pepito paga doble es una estafa. Jamás se podrá ganar. El jugador siempre será una víctima. Habitualmente, lo más popular es el uso de tres discos de madera. Así se popularizó en Chile. Tres discos de madera, por un lado son todos idénticos, y hay que seguir uno de ellos. Cuando ya lograron convencer que alguien jugara, hacen el pase truculento, que consiste básicamente en no tirar esa, sino tirar la segunda, tirar esta. ¿Sí? No voy a dejar caer esa, sino que esta. Así, tac. Y obviamente eso confunde mucho más. La gente de toda cree que está en un lugar cuando realmente todas apuestan donde no está. Los primeros vestigios del popularmente conocido Pepito paga doble son desde hace miles de años. Hay registros en el antiguo Egipto, y después tomó mayor fuerza y fama en la Edad Media. En esta imagen, en que se representa la figura del tirador, del ejecutante, del prestigitador, todo parece indicar que el juego sucede en la mesa. Sin embargo, lo más relevante es lo que sucede entre los espectadores. Donde están los compinches, los palos blancos, ahí sustrayéndole elementos. Está el otro ahí robándole una cadena. Ahí también le está quitando seguramente algo de valor a la gente. Es decir, esta imagen grafica todo este juego que sigue vigente hasta el día de hoy. Desde sus inicios, es sencillamente una simulación de un concurso de apuesta que termina en una trampa. Son varias las denuncias de esta banda que opera en Santiago. Para las policías, es hora de poner fin a este show del engaño. Hemos llegado hasta la primera comisaría de Santiago para terminar con este trabajo investigativo que llevamos durante varias semanas. A esta hora está personal de la CIP con otras unidades en compañía para desarrollar entonces en lo que va a ser este procedimiento en el casco histórico de Santiago. Vamos a ver. Todos sabemos que este juego azar constituye un delito. Mantenemos nombres, mantenemos identidades. La verdad es que esta gente tiene bastante reiteración en esta unidad policial. Al igual que los carabineros de civil, iremos con vestimenta ad hoc para la instancia. Todos debemos pasar inadvertidos. En cada esquina del paseo Mada, Pepito el Rey tiene hombres que le entregan información. Los esperamos hasta que se instalaran. La dinámica es la de siempre. Empiezan a apostar entre ellos y luego captan a potenciales víctimas. Estamos aquí con los muchachos de la CIP, a solo una cuadra y media del paseo Mada, donde está esta banda. Nos acaba de llegar la información que ya estafaron a una persona. Estamos a solo minutos de acercarnos hacia allá para realizar esta captura. Para los funcionarios policiales es el momento, indica. ¡Apura, apura, apura, apura! ¡Apura, Nico! ¡Apura, apura! Margarita Salomés capturada, Romina Gordillo, junto a Mario Anselmo, que en esta jornada hacía de tirador, también son detenidos. Falta uno. Los otros van allá. Van dos. ¿Dónde? Por ahí. De jockey. De gorro, de gorro. Pepito el Rey Sergio Barría, con esta, enfrenta su detención número 135. ¿Puede soltar el dinero? Ya. ¿En la otra mano? Ya, perfecto. Va a ser conducido a la primera comisaría de Santiago Central, para realizar el procedimiento de rigor. Prediminalmente, estos billetes, digamos, estaban en el puño de uno de los detenidos cabecillas de la banda, los cuales, obviamente, pueden ser de alguna víctima. Esa plata pertenecía a una víctima, que fue a hacer la denuncia a la unidad policial. En el Pepito Pagadoble, la estafaron con 120 mil pesos. ¿Qué le atentó a usted a juzgar esto? La gente, que había mucha gente. Entonces, como había mucha gente, yo me acerqué de curiosidad. Me quedé como en shock. Era donde perdí, mi cuerpo tiritaba. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo se ven estas personas? Uy, muy convincentes, sí. De la nada convencen a todos. ¿Y tienen un don? Nunca más. No, nunca más, nunca más. Y nunca lo había hecho. La única forma de que estas personas no sean estafadas es no jugar, no ser convencidas por los palos blancos. O sea, la única forma de no perder su dinero, de no ser estafadas, es no jugar. Nada más que eso. No caer en la tentación. Conocimos los secretos de un grupo que atrae, finge, convence y miente con el popular y falso concurso callejero. Los integrantes de esta banda fueron detenidos por el delito de estafa, pero quedaron en libertad, apercibidos. Es decir, solo a la espera de ser citados a un tribunal. Una vez más, la justicia les da la oportunidad para volver al paseo humano. Ellos son, no los olviden.